Continuará el bacheo de las calles del municipio de Ciudad Valles en el 2021, pero será más superficial, así lo dijo el director de obras públicas Jesús Alvide Zapata. Para la última semana o más tardar, para los primeros días del próximo año, se va a concluir el programa de bacheo con asfalto que se aplicó en varios sectores de la ciudad y se prevé continuar con esta rehabilitación de más arterias, aunque no se estará utilizando el mismo material, así lo dijo el funcionario. Con los trabajos que se están realizando y por la calidad del material, se prevé una duración de más de un año, sin embargo, los próximos arreglos de calle se harán de manera superficial, por lo que podrían resolver esta problemática de manera momentánea debido a las condiciones del pavimento, ya que hay arterias que se encuentran totalmente destrozadas. Con información de Magui López, el Mañana Multimedios.